¡Va, va, 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 va! ¡No! ¡Ay, tu amor! ¡No te has hecho caminar! Y a cualquiera vuelves loca Pero como te conoces Y eso a mí no me hace nada Y dice hombre que tú tienes Y ya no te muevas por mí Y dice hombre que tú tienes Y ya no te muevas por mí ¿Qué mientes lo que estoy haciendo? Tú no me interesas o algo a mí Tengo una muchachita Se hace más goza Tengo una muchachita Se hace más goza Con su perfume me amarra Y no me quiere soltar Y tú tienes señor Quiero para mí Mía, mía Yo la quiero Mía, mía Pa, 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 pa Ya que lindo Mía, mía, mía ¡Va! 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 Dejo el pecho hecho una piedra Que no le entran ni puñales La culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Que no me importa que digas Que el amor ya lo perdí Que ese amor no me apena No me apena Corazón de acero Me engañó Maldito amor Lo que no lo quiero Corazón de acero Me engañó Porque tu amor me engañó Espectacular la presentación De Luis Segura en el número uno De Extrema Extrema aquí mismo Maestro bienvenido Que placer que estés con nosotros En este programa especial Todo podía quedarse en este día ¿Cómo estás? ¿Qué placer es mío estar aquí en mi casa de siempre? A veces me he tardado algunos tiempos Y tú sabes que Como el añoñadito que es Del mundo entero Yo digo que entre más años van pasando La gente más Lo apoya Donde quiera que usted se presenta Porque siempre brinda esa calidad de siempre Gracias a Dios Qué bueno verlo con esa energía Bailando, cantando, disfrutando ¿Cómo se siente? ¿Cómo no me voy a sentir bien Con una chica tan linda así? Ay, qué lindo Dígame, ¿cuál es el secreto De su permanencia en la música? La gente de ayer y de hoy Baila y disfruta sus canciones Sí, tranquilo Yo siempre me baño con leche de chiva Sí Para que déjame bien Sí Mira cómo él se pone, ñoño No, ñoñito Se derrite Sí, se derrite Digo cualquiera, se derrite El añoñadito fue que inventó eso Todo, ustedes saben Todo lo que dicen ¿Por qué me puse en el añoñadito? Por eso ¿Por qué? Por eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se derrite Porque añoño a las mujeres Siempre le canta A las mujeres así Con el alma en la menor Por ejemplo Yo le canto así a alguien No, maestro No sabía que una chica como tú Lindo Mira, este Quiero saludar a Papi Juan Que nos visiten este día viernes Papi Juan, siéntate cómodo Gracias por venir En nombre de Newton Y de los muchachos Muchas gracias Yo quiero darles un saludo A toda mi gente allá de Nueva York A mis hijas que me están mirando A toda esa gente allá Renoso Que le encantan tanto mis canciones En Villaragua Que tuvimos ahora En Los Ríos La gente Más de 10 mil personas Cada vez que vamos a un concierto Que bueno que siguen apoyando Siguen queriendo el año A casa lleno de las presentaciones Así es, así es Ustedes saben que Para nosotros Es un gran honor Que cada semana Esta plataforma sirva Para proyectar A estas dos jóvenes Bailarinas Que pasaron un casting Y que nos acompañan Y que nos acompañan Una semana completa Gracias de verdad Lo hemos pasado Súper bien Con Adalmi Fernández Y Elianni Fernández Han sido bailarinas Extremas Durante toda una semana Bye bye La esposa también De un querido amigo Que está de cumpleaños Que cumpla muchos años Y la mamá También Juntos Oye junto Madre e hija Que cumpla muchos años Le dice el añoñadito Y siguen Y Fernando Sosa También un saludo especial Para Fernando Sosa Gracias por la sintonía A ustedes también Misión cumplida Durante esta semana Ahí está Edith Campuzano Es el gordo El gordo Feliz cumpleaños Para Edith Campuzano Felicidades Para Edith Campuzano Y a ustedes Gracias por la sintonía Misión cumplida Por esta semana Dios mediante Nos reencontramos El próximo lunes Gracias a todos Con la música De el maestro Luis Segura Buenas tardes Pena Es lo que siento En mi alma Porque esa nena No entiende Y me hace perder La calma Mira Ven Ya tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca eres feliz No toma Mi amor Si no eres conforme A ti Te lo di todo Con amor Que más Eres tú de mí Quiero a Dios Que encuentre Un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás Yo no te di Con ánimo Ustedes Adiós Y se oiga Que te dé todo el cariño Que quizás Yo no te di ¡Qué linda! Adiós Oh Dios No neustro No neustro No neustro No Neustro Madre hombre, mi amor si no eres confundido, a ti te lo digo, que más quieres de mis valores, quiera Dios, quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida, que te ve todo el cariño, que quizás yo no te diga. Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida, que te ve todo el cariño, que quizás, que quizás, que quizás, que quizás, que yo no te diga. Chau.